Iniciamos este informativo con una lamentable noticia que sacudió el día de ayer a España. Exactamente siendo las 8 de la tarde hora peninsular, las autoridades encontraron en las profundidades del mar de Tenerife el cuerpo sin vida de una menor. Se trataría de Olivia, una de las menores hermanas secuestradas, asesinadas por su padre. ¡Oh, licorne! Besito. ¿Otro? La noticia que ningún periodista quisiera dar, hoy tristemente es inminente. Tenerife, España, el mundo llora la muerte de Olivia, la mayor de las dos hermanas desaparecidas en esa región. Su cuerpo fue hallado en el mediodía de este jueves por el robot submarino de rastreo del Ángeles Albariño a unos mil metros de profundidad y a unas tres millas de la costa de Santa Cruz de Tenerife. El cadáver se encontraba dentro de una bolsa de deportes amarrada a un ancla. Otra bolsa fue encontrada junto a ella, pero en este caso estaba vacía. 44 días habían transcurrido desde la desaparición de las pequeñas de 1 y 6 años. La pesadilla comenzó el 27 de abril cuando el padre de ambas, Tomás Jimeno, no las devolvió a su madre tras pasar el día con ellas. Desde entonces, el mundo entero ha hecho suya esta tragedia. Beatriz, la madre de Ana y de Olivia, se aferró a la hipótesis de que el padre se las hubiese llevado a otro país. Por tal motivo, desde inicio de mayo, comenzó a inundar las redes sociales con videos de sus hijas para que las personas de cualquier latitud pudieran identificarlas. Muy bien. Y ahora camina, la otra también. Así. Muy bien. Y ahora un poquito para atrás y un poquito para adelante. Es que usted es una modelo profesional, ¿eh? Oye, pero no dijimos que íbamos a hacerlo ahí. Tras semanas de intensas búsquedas por la zona costera donde fue encontrada la embarcación del padre, se sumó el buque oceanográfico Ángeles Albariño, especializado para encontrar pistas debajo del agua. El lunes, en el fondo del mar, habían sido halladas una botella de oxígeno y una sábana que pertenecían a Tomás Jimeno. La madre esperanzada declaró a los medios. Estoy más positiva que nunca porque creo que todo esto es un escenario. Creo que es positivo que hayan encontrado una botella y una sábana porque si hubiese algo más, pues encontrarían por los mismos sitios. Hoy el mundo está conmocionado. Miles de mensajes de solidaridad se multiplican en todas las redes sociales para llegar, como abrazo fuerte y cálido, hasta la madre y familiares de estas dos niñas. Aunque no hay palabra de consuelo posible, ni explicación lógica cuando ocurren sucesos como estos. La inocencia y la ternura por esta ocasión no han vencido. Para Noticias Eurolatina Televisión, Ana Lourdes Herrera.